Buenas de América, bienvenidos al público que va llegando, pasen adelante a saborear los ricos chicharrones del Cuy y la Patasca que está riquísimo. De parte de la eterna amistad en su primer aniversario. ¡Gracias! 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 Bueno, el día de hoy tenemos una programación muy nutrida, muy bonita. Hoy tenemos la presentación de Berta Victoria, Corazón de Jauja, Florcita del Perú, Lucero del Perú, Maritza Gómez, Karen Enrique, Joyita del Valle, Leila Aquino, Rafael Paitán, Villanda Armeñita, Dulzura del Centro, Dorita Álvarez, Yandú del Mandaro, Plata Gastronómico. Ya saben, tenemos qué ricos chicharrones preparados por la cerrellita de oro. Ahí está María Borja, los cuis, qué rico la Patasca.